Bajo las Sábanas. Acércame tu cuerpo, que necesito sentirte amor, bajo las sábanas entrar en vos. Sentirte amor, bajo las sábanas entrar en vos. Voy a abrir tu ventana, quisiera ver el sol. El amor en tus mañanas, quiero hacerlo con vos. Acércame tu cuerpo, que necesito sentirte amor, bajo las sábanas entrar en vos. Sentirte amor, bajo las sábanas entrar en vos.